¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un video de receta. Y esta vez les quiero compartir tres ideas fáciles y súper ricas de almuerzos saludables para llevar. Así que sin más, vamos a verlas. Y para el relleno de los mini quichés voy a poner a saltear en una sartén caliente a fuego medio una taza de cebolla bien picadita y voy a dejar que se cocine un poquito. Me gusta cocinar con agua como ya muchos de ustedes saben, así que para evitar que se pegue en la sartén le pongo un poquito de agua y para que suelten todos los sabores. Ya que agarró un poquito de color la cebolla, le voy a poner un diente de ajo picado y voy a dejar que todo se cocine unos tres minutos. Pasados estos tres minutos, agregué media taza de jitomatitos cherry cortados a la mitad. Tú puedes utilizar cualquier tipo de jitomate que prefieras. Agregue una pizca de sal para ayudarle a los jitomatitos a que suelten su jugo y se cocinan un poco más rápido. Cinco minutillos después, agregué una taza de champiñones picados con una pizca de sal y voy a dejar que todo se cocine hasta que los champiñones reduzcan su tamaño a la mitad. Después agregué un par de puñitos de col rizada o kale que piqué muy bien. Tú puedes usar espinaca o acelga si prefieres. Voy a dejar que se cocine un par de minutos y una vez que ya todo está listo, apago el fuego y voy a dejar reposar. En un recipiente aparte, voy a pasar por un colador una taza de harina de garbanzo para evitar que se formen grumos. Esta harina de garbanzo que yo estoy usando es súper finita. Te dejo los datos de donde la conseguí en la receta escrita en el blog. Igual por el colador voy a pasar media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de cúrcuma y voy a incorporar muy bien. Voy a agregar también un cuarto de taza de levadura nutricional. Esta levadura no es la misma que la levadura de cerveza, es otro tipo de levadura. Si no la consigues, la puedes omitir. Igual te dejo los datos de donde yo la consigo aquí en Ciudad de México en el blog. Voy a agregar una pizca de sal y poco a poco voy a incorporar dos tercios de taza de agua. Esta es la consistencia que estamos buscando, es un tanto aguadita. Ya que está lista la mezcla, voy a agregar los vegetales que cocinamos. Y después voy a agregar un puñito de cilantro fresco para darle sabor. Esta mezcla alcanza para cuatro quichés pequeños del tamaño de un muffin. Así que aquí tengo mis moldes de muffin que voy a engrasar ligeramente con una servilleta, solo para asegurarme de que no se me vayan a pegar. Y los voy a rellenar con nuestra mezcla. Los voy a llevar al horno a 175 grados centígrados por 20 a 25 minutos o hasta que tú veas que ya están bien cocidos y que están por afuera ligeramente dorados. Los voy a dejar enfriar súper bien y ya están listos nuestros pequeños quichés que puedes acompañar con ensalada o con lo que más se te antoje. Y los puedes llevar a donde sea en un topper. Esta sin duda fue mi receta favorita de todas. Voy a pelar y a cortar en gajos este camote enorme. Y lo voy a acomodar en una sartén antiadherente. Yo estoy usando esta que tiene marquitas de parrilla, pero tú puedes usar cualquier otra sartén antiadherente que tengas. Le voy a poner un poquito de sal y pimienta encima. La sartén está a fuego medio. Y voy a dejar que se cocinen por aproximadamente 15 minutos. Como no tenía una tapa más grande, puse esta tapa pequeña para que se guarde un poquito el vapor y se cocinen más rápido. Ya que pasaron los 15 minutos, los voy a voltear. Y ya sin taparlos ni nada, voy a dejar que se cocinen muy bien por otros 10 minutos. Y listos nuestros camotitos asados. Para el dip voy a poner una taza de alubias blancas que cocine muy bien, que más bien parecen frijolitos peruanos o pintos. Supongo que puedes utilizar también frijoles en la receta. Les puse una pizca de romero, un diente de ajo, una cucharadita de cebolla en polvo, jugo de medio limón y un poquito de agüita donde cociné las alubias. Lo voy a licuar súper bien hasta que quede esta consistencia cremosita. Y en mi topper voy a acomodar un poco de ensalada. Y en otro topercito voy a poner mi dip. Y lo voy a acompañar con mis camotitos y unas cuantas aceitunas por encima. Y aquí tenemos un almuerzo más que podemos llevar a donde sea. Y aquí tengo un par de ramitas de kale o col rizada. Y les voy a quitar el tallo porque suele ser muy fibroso y muy duro. Voy a picar aproximadamente 4 tazas de col. Y voy a preparar ahora un aderezo para acompañarla. Para el aderezo voy a poner una cucharada de vinagre de arroz. Puedes usar vinagre de manzana. Media cucharadita de mostaza. Una cucharada de agave, miel de piloncillo o cualquier endulzante que tú prefieras. Y una cucharada de agua. Lo voy a mezclar súper bien. Le voy a poner encima el aderezo. Y le voy a dar un masaje relajante a nuestra col rizada. Para quitarle ese saborcillo amargo. Y hacerla muchísimo más suavecita. Voy a dejar que la col descanse de su masaje. Y mientras voy a cocinar en una sartén caliente. Una cebolla mediana que pique muy bien. Voy a agregar un poquito de agua si es que hace falta. Y voy a agregar un ajo picado. Los voy a cocinar por unos 3 minutos. Y voy a agregar aproximadamente 400 gramos de champiñones picados. Con un poquito de salsa de soya. Y un poquito de perejil deshidratado. Voy a dejar que se cocine y que reduzca su tamaño a más de la mitad. Y ya que están listas nuestras verduras. Las voy a agregar a la col. Y voy a revolver muy bien. Para el hummus voy a poner en la licuadora. Una taza y media de garbanzos cocidos. Un diente de ajo. Una cucharadita de tahini. Si no tienes tahini puedes usar un par de cucharadas de semillas de ajonjolí o sésamo. El jugo de un limón. Y un poquito de paprika. Lo voy a licuar con un poquito de agua y lo voy a poner en mi frasquito. Y aquí tengo mi topper con la ensalada. El hummus. Le voy a poner un poquito de paprika encima. Y semillitas de ajonjolí para decorarlo. Y para acompañar voy a poner un poquito de aguacate. Y aquí tenemos el tercer almuerzo delicioso y saludable para llevar. Y esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Que les hayan gustado las ideas. Recuerden si hacen alguna de las ideas y le toman fotito. No olviden etiquetarme en redes sociales para que le den like y comenten. Si les gustó este video denle manita arriba y suscríbanse si no lo han hecho. Ustedes y yo nos estaremos viendo muy pronto en un video nuevo. Mientras les mando muchos besos amorosos. Muchos abrazos, pachones. Amor y paz a todos. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos muy prontito. Y adiós. Ya somos un poquito más de 100 mil en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Mua. 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 ¡Gracias!